Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal de Noticias RCN. Seis masacres han ocurrido en Colombia en los últimos 15 días. La RAE define la palabra masacre como una matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida. En un tuit, el presidente Iván Duque habla de homicidios colectivos y su ministro de Defensa en una entrevista nos aclara que masacre y homicidio colectivo son lo mismo. Podemos seguir enfrascados en este debate que por qué utilizan una palabra y no la otra, que parece que quisieran usar eufemismo en lugar de llamar las cosas por su nombre. Y ahí podemos quedarnos sin que nadie tenga la razón. El hecho es que lo importante no es tener la razón, es tener empatía, es ponerse en los zapatos de las familias, de las madres, de los padres, de los hermanos que perdieron a un ser amado en estas masacres. Allí es donde parece que se equivoca el gobierno. Los ciudadanos queremos que nos hablen claro, queremos acciones concretas, queremos justicia. Para eso elegimos a nuestros gobernantes, para que hagan su trabajo, no para que busquen culpables en el pasado, no para que suavicen los términos y así crean que duele menos. Mientras tanto, también vemos a quienes se aprovechan del momento utilizando políticamente estas masacres, mirando a los toros desde lejos, señalando con el dedo inquisidor al gobierno sin señalar a los criminales, a las disidencias de las FARC, al ELN, al narcotráfico. Es responsabilidad única de los gobiernos la seguridad de los ciudadanos, la intervención eficaz de la fuerza pública y el aparato de justicia para prevenir los actos delictivos y, una vez acaecidos, luchar contra la impunidad para que los responsables de las masacres y demás delitos contra las personas no queden en el olvido. Las cosas como son, sin eufemismos, sin sinónimos, sin quitarnos responsabilidades, aceptando críticas, tomando acciones y abandonando el espejo retrovisor, es verdad que el pasado es un lastre que nos afecta a todos, pero en Colombia elegimos un presidente y se llama Iván Duque.